Hola a todos, bienvenidos a puntillas y manualidades con Mickey Roo. Hoy vamos a hacer una puntilla más. Vamos a hacer esta sencillísima puntilla que tengo aquí, de una sola vuelta. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a utilizar el mismo tono que tengo aquí en mi muestra. Y en nuestro encaje que ya está en la escuadra, vamos a comenzar. Entonces vamos a fijar nuestro hilo a nuestro encaje. Voy a utilizar un verde matizado. Son trebolitos los que vamos a hacer. Vamos a subir con 6 cadenitas. Llevamos 3, 4, 5 y 6. Llazamos y nos vamos realizando un macizo. Con las 3 cadenitas con las que subimos, aquí ya tenemos 2 macizos. Vamos a hacer 2 macizos más. Realizamos 1, 2, 3 cadenas y hacemos el macizo número 3. 1, 2, 3 cadenas y hacemos el macizo número 4. Aquí en estos 4 macizos vamos a empezar a hacer nuestro primer motivo. Vamos a subir ahora con 10 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Aquí ya las tenemos. Marcamos la cadena número 10. Volvemos a subir con 6 cadenitas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Me regreso a la cadena número 10. Y realizamos un medio punto. Aquí ya cerramos un pequeño círculo de 6 cadenas. Bien, entonces aquí vamos a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Damos vuelta y vamos a fijar aquí en el círculo de cadenas. Vuelvo a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y vuelvo a fijar en el mismo círculo con medio punto. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo a fijar en mi círculo. Aquí ya tengo 3 medios círculos. De aquí vamos a regresarnos. Y subimos con 1, 2, 3 cadenas. Lanzamos, damos vuelta. Y vamos a hacer aquí 4 macizos más. Con las 3 cadenas con las que subimos vamos a tener 5 macizos. Bien, entonces aquí llevamos 2, 3, 4 y 5 macizos. Después de que tengamos los 5 macizos vamos a fijarlos en este primer macizo que realizamos aquí en la parte de abajo con medio punto. Aquí ya tengo unido mis primeras 5 cadenas. Vuelvo a dar vuelta. Lazo y continúo en este círculo que tengo aquí con 5 macizos más. En total voy a tener un grupo de 10 macizos. Entonces llevamos, llevamos 5, acabo de hacer 1 más 6, el que ya realicé ahorita son 7, macizo número 8, macizo número 9. Aquí no voy a hacer macizo número 10, vamos a bajar con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas y fijo aquí mismo. Aquí yo ya terminé de trabajar el primer medio círculo. Va a ser el primer pétalo del trébol. Bien, de aquí me paso al siguiente círculo con medio punto. Vuelvo nuevamente a trabajar mis 10 macizos. Vuelvo a subir con 1, 2, 3 cadenas, lazo. Segundo macizo. Macizo 2. Macizo 3. Macizo 4. Macizo 5. Macizo número 6. Macizo número 7. 8. 9. Y el macizo número 10 van a ser 3 cadenas con las que nos vamos a bajar para fijar en las cadenitas que venimos trabajando. Aquí yo ya tengo el segundo pétalo del trébol. Vámonos con el tercer pétalo. Me paso con medio punto al siguiente círculo. Vuelvo a subir nuevamente con mis 3 cadenas que van a ser, va a ser el primer macizo. Seguimos trabajando. Macizo número 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. Macizo número 9. El macizo 10 son las 3 cadenas con las que bajamos. Y vuelvo a fijar aquí mismo. Aquí yo ya tengo realizado lo que es el trébol. Bien, entonces, con las 10 cadenas que tenemos aquí, que es el tallito, me voy a pasar con medio punto para bajar. Bien, para bajarnos, en lo que va a ser el tallo del trébol, vamos a hacer medios puntos dobles. Vamos a lazar, sacamos nuestro hilo. Nuevamente lazo, jalo y saco. Así, de esta forma, voy a bajar todo lo que son las 10 cadenitas con las que subimos. Tienen que ser 10 medios puntos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 más. Y 10. Aquí ya está. Bien, entonces, aquí realizamos nuevamente 1, 2, 3 cadenitas. Lázamos y nos vamos nuevamente al encaje realizando nuestro macizo. Y aquí yo ya terminé el primer trébolito. Aquí ya lo tengo, este es mi primer motivo. Vamos nuevamente a realizar nuestros 4 macizos abajo para comenzar el segundo trébol. Entonces, este sería el primer macizo. Nuevamente nuestras 3 cadenas y macizo. Sería el macizo número 2. 1, 2, 3 cadenas. Macizo número 3. 3 cadenas. 1, 2, 3 y macizo número 4. Aquí yo ya tengo mis 4 macizos. Vamos a subir nuevamente con nuestras 10 cadenas. Volvemos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Marco la cadena 10 y subo nuevamente con 6 cadenas. Llevo 4, 5 y 6. Me regreso a la cadena número 10 y medio punto. Aquí yo ya cerré nuevamente el círculo de 6 cadenas. Aquí me voy a regresar con 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dar vuelta y fijamos aquí en el círculo de cadenas. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y vuelvo a fijar en el círculo de abajo. Vuelvo nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y fijo mis últimas 6 cadenas. Vamos a regresarnos ahora nuevamente con nuestros 10 macizos. Nuestras 3 cadenas van a ser el primer macizo. Bien, vuelvo a hacer. Llevamos aquí 2. 3 macizos. 4 macizos. Macizo número 5. En este macizo número 5, recuerden, vamos a fijar en lo que es a mitad del tallito del primer motivo. A la mitad fijamos con medio punto. Voltamos nuevamente y continuamos con nuestros macizos hasta completar los 10 macizos que necesitamos para el primer pétalo. Llevamos 7, 8, 9 macizos. Recordemos, bajamos con 3 cadenas. Este va a ser el macizo número 10. Estas 3 cadenas con las que bajamos. Aquí yo ya tengo el primer pétalo. Me paso al siguiente círculo. Y vuelvo a hacer 1 nuevamente con mis 3 cadenas y realizar mis macizos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 macizos, macizo 9, bajo con mis 3 cadenas y medio punto. Me paso al tercer círculo y vuelvo a hacer lo mismo. Macizo 2, 2, 3, macizo número 9, bajo con mis 3 cadenas, medio punto. Me paso a lo que va a ser el tallo con medio punto. Y aquí ya tengo mis 3 petalitos. Bien, entonces aquí bajamos con medios puntos dobles. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí ya llegué a la parte de abajo. Realizamos nuestras 3 cadenas y nos vamos al encaje, realizando el primer macizo del tercer motivo. Bien, entonces aquí ya tengo mis 2 tréboles realizados. Vamos a seguir realizándolos hasta terminar nuestra muestra, siguiendo los mismos pasos que realizamos para hacer estos 2 motivos. Bien, una vez que hayamos terminado de realizar todos nuestros motivos, en este caso 3 bolitos, así queda nuestra puntilla. Tan fácil, tan sencilla de una sola vuelta. Espero les agrade, les guste, como siempre, regálenme un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.